Un programa que debuta hoy, en realidad tuvo su debut el año pasado, pero es como que debuta en este año. Claro, exactamente. El primer programa de este año 2023, Rompecabezas la Política, pieza por pieza, con grandes invitados, con temas importantes que se están debatiendo ya hace un tiempo y que se van a empezar a debatir ahora. Sabemos que es un año electoral. Así que, si te parece, vamos a compartir la palabra de Marcelo Rubiolo. Exactamente. Estuvo hablando en la mañana de hoy con Radio Cadena Federal, anticipando un poco los temas en un año netamente político y en un ámbito de los medios de comunicación en los que no hay mucho espacio para la política, para los programas políticos como este. Así que vamos a escuchar lo que decías. De lleno, la producción periodística de este programa político que estamos compartiendo con el querido amigo Edgar, Rompecabezas. Bueno, obviamente, con todo el aporte del equipo periodístico, técnico, DNG Federal, Cadena Federal y Diario 22, la verdad que para nosotros es un halago contar con este equipo. Es una gran expectativa la que tenemos este año y ir desmitiendo todo este desprestigio que se hizo de nuestros funcionarios, de aquellos que están en cargo de sus secretarías, en el ministerio. Realmente es cierto, sí, es cierto que hay muchas cosas por cambiar, que hay muchos errores todavía, que hay muchas cuestiones negativas que necesitan una transformación, pero los últimos hechos que se han dado tienen que ver con una madurez de nuestra democracia, una madurez. Hay muchas señales de que el pueblo está madurando, de que tenemos funcionarios más comprometidos, de que hay poco margen para los errores, hay poco margen, hay poca paciencia de la gente y está bien que así sea, que lo que medianamente tenemos que tratar nosotros, que estamos en exo entre la audiencia y sus representantes, es tratar de ser unos meros guías, marcar posición con determinadas opiniones, que son por ahí personales o bajo una línea editorial, pero tratar de hacer un poco didáctica uno de los temas que vamos a tratar con el defensor del pueblo, Hugo Maldonado, es los chaqueños y correntinos, más chaqueños y correntinos estafados en Brasil. Otro de los temas que vamos a estar tratando hoy tiene que ver con los empresarios, los grandes empresarios de Chaco, de Córdoba, de Santiago, que fueron detenidos, embargados, por ser intrusos en tierras fiscales. Por ahí a veces se le cuestiona mucho a los piqueteros, se le cuestiona mucho a las clases menos pudientes, y lo tuvimos en las clases más altas. Otro de los temas que vamos a tratar hoy tiene que ver con nuestro tiempo, nuestra emergencia necesaria, que necesita nuestro poste nativo, nuestro verde, la necesidad de tomar medidas con respecto a cuestiones que tienen que ver con resistencia, que prácticamente datan del medioevo, que tiene que ver con el traslado de los vehículos estos de tracción a sangre, con el maltrato animal, que también tiene que ver con la ecología, con nuestro medio ambiente. En febrero es un mes intenso y los candidatos se están moviendo, esperando también qué hará el oficialismo en los primeros días de marzo, donde realmente se anuncia, se inicia el ciclo político-institucional y tienen que tomarse definiciones sobre la agenda electoral nacional, de cual manera están muy activos todos, hay mucho movimiento dentro del PRO, dentro de la Unión Cívica Radical, dentro del oficialismo, hay muchas posibilidades de que el candidato salga de la próxima mesa política de la semana que viene, del 16 de febrero, que convocó el propio presidente. Hoy en los medios nacionales se habla poco, o mejor dicho, en los medios porteños que se dicen nacionales se habla poco, pero hay muchísima información, muchísima información, que nosotros hoy vamos a estar completando nuestro programa con Edgar, 22 horas con el amigo Edgar, que ya lo tenemos prácticamente hecho en resistencia, y bueno, maneja la tarde, de la ciudad de resistencia está realmente, bueno, el profesionalismo, el periodismo, hay que sentirlo, y bueno, por saber, periodismo, periodista se nace, no se hace, y digo, por ahí es una opinión, así que realmente a mí me pone muy contento que digan que está muy bien a la tarde, me pone muy contento compartir con él este espacio hoy miércoles, a arrancar de nuevo este ciclo. Y esta noche armamos rompecabezas con la política pieza por pieza. Esta noche en Rompecabezas, la política pieza por pieza, empresarios presos y envergados por intrusos en campos fiscales, inseguridad sin freno, por hambre o por dinero, chaqueños y correntinos estafados en viaje a Brasil. Esta noche, 22 horas, por Norte Grande Federal, periodismo con historia. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video